Podemos indicar que, pese a que estábamos en este caso con, esto se trata del tema ya del dominio personal, pero básicamente por la afectación que tuvo a nivel provincial, hace de que no puede uno dejar de atraerse, efectivamente, pues estuvimos de descanso de esta temporada, hoy en la mañana nos hemos reunido los familiares, hemos visto una sentencia que decimos de manera muy precisa, no nos agrada, y lo decimos desde la parte afectada, porque hay varios elementos que consideramos, con todo respeto y consideración a los señores jueces que dictaron esas providencias, como familiares, en este caso de los agraviados que estamos hablando, mi hermano, mi persona, en este caso nuestros familiares, lo que han hecho y han decidido y hemos decidido es apelar esa sentencia, porque la consideramos no la más óptima, en el ámbito de que, si bien es cierto, no va a haber sentencia que devuelva la vida de mi madre, pero tampoco se puede actuar no al estricto apego de lo que dice la máxima sentencia, estamos hablando de que hay sentencias muy decisorias y en este caso estamos hablando de que es una pena, no que la consideramos de la más justa, porque se trata de una persona de la tercera edad, ahí está demostrado que hubo un acto en conjunto y no puede ser que se empiece a diferenciar, entonces en ese ánimo a través de nuestra abogada defensora, el día de hoy estaremos ingresando la respectiva apelación antes de que se vaya a ejecutoriar esta sentencia y en litis y en derechos vamos a aplicar todos nuestros derechos para que brille la verdad, porque la verdad es la que queremos que brille a nivel de todos los hombres y mujeres de la provincia de Pastaza, que estos hechos deben presentarse enmiendas para que nunca más pueda volver a ocurrir estos ámbitos y en esas consideraciones es lo que resolvió hoy la familia y debo indicar que al ser el acusador particular debo firmar este documento y que lo estaremos haciendo el día de hoy, pero ya competirá en derecho para que no sea el que les habla que esté señalando de manera una por una las consideraciones que de parte nuestra estimamos que no la han dado a su total clínico y que sean los señores jueces que tengan que hacerlo que puedan aplicar en derecho, no queremos que se haga absolutamente ningún tipo de predilección porque si nos deja mucho que desear esta sentencia para que vuelva la paz, vuelva la tranquilidad y recurriremos hasta las últimas instancias que tenemos derecho porque así lo exige la ley y nosotros eso es lo que podemos comunicar en base al último fallo que se había establecido el día jueves en horas de la noche. Sí, señor. ¿Esta apelación tendría que ver con una solicitud de que se incremente el número de años dado por el autor y el autor y el autor? Bueno, hay elementos ya de ámbito político, pero sí creemos que debe aplicarse un mayor número de años porque si nos parece demasiadamente poco que haya gente que va desde hay 15 años, hay 12 años, hay 8 años y hasta 5 años y se aplican lo que dice el código de procedimiento, con buenos comportamientos, esos 5 años se traducen en 2 años y medio y todo lo demás se reducen a la mitad y simplemente decimos en qué ha quedado tanto esfuerzo y sobre todo tanto dolor que ha causado este tema y simplemente bajo esas consideraciones no queremos adelantar más criterios sino simplemente no creemos que se está actuando en los mejores términos con todo respeto, con toda consideración y esto es lo que ha resuelto la familia y obviamente al que le está hablando en este momento no lo hacemos como prefectos sino lo hacemos como un ciudadano común, como un ciudadano corriente pero básicamente estos temas no pueden quedar así nomás medio a, llamemos a consideraciones, a medias tintas simplemente debe aplicarse y lo que dice la ley y debe hacer el máximo de las penas que nos estamos buscando a través de nuestros abogados para que se aplique en el Instituto de Derecho ¡Gracias!